Se realizó un seminario internacional como promocionar un destino turístico y sus servicios por internet. El evento tuvo como ponentes a la licenciada Lourdes Chiquipiondo, directora del blog PlaceOK, y el blogger brasileño Rafael Ley de Vieja en Primata, los cuales capacitaron a los empresarios y público en general sobre la publicidad y promoción en redes sociales. El agradecimiento también a todas las personas que han participado desde el día de ayer, hoy y mañana, en esta actividad de la promoción de cada uno de nuestros lugares, de nuestros espacios y recursos turísticos que ofrece nuestra provincia de Guaura. Estamos llanos a poder participar y generar las condiciones de desarrollo en el fortalecimiento del turismo, no solo para nuestra ciudad de Huacho, sino en especial para la provincia, y ser eje fundamental a nivel de lo que viene a ser la región Lima Provincia, y con trascendencia a nivel nacional y a nivel mundial. Estos importantes bloggers internacionales y nacionales visitaron nuestra provincia para dar a conocer los atractivos turísticos y culturales, así como nuestra variada gastronomía. Muy bueno, fue una buena descubierta porque yo no conocía Huacho hasta el convite para la invitación para el seminario y Huacho Milionario, y me gustó bastante, hay muchas cosas de arqueología que me sorprendió, yo no tenía idea de que había tanta cosa para hacer aquí, y me sorprendió la gastronomía también, muy buena. Durante ese periodo que estamos haciendo, Huacho Milionario, que compartimos en nuestras redes sociales, y las personas en Brasil y otros lugares y otros países que también acompañaron toda la campaña, se empezaron a compartir también, y pensar en la próxima vez que vienen a Perú, incluir Huacho en su ruta, en su recorrido turístico. Tres fueron los días en que estos grupos de periodistas especializados en turismo, realizaron un blog trip para disfrutar de los destinos turísticos y experiencias que luego serán compartidas en sus respectivos blogs y otras redes sociales. El trabajo que está haciendo la municipalidad con el sector privado nos pareció bastante bueno, porque en verdad de esa manera se articulan, hay iniciativas como estas, el mismo interés del público que asistió al seminario, también fue muy interesante ver a los artesanos interesados en aprender, y ojalá que se puedan dar más oportunidades como estas, si no es con nosotros, con otros blogueros, con otros capacitadores, porque es lo que se necesita. Que hay invitados a los turistas, que hay invitados a nuestros lectores de Precio OK, que nos conocían, que vean en las redes sociales, que usen el hashtag Huacho Milenario, lo tienen que usar, no solamente ha sido por esta temporada, sino tienen que seguir usándolo, para que sirva de posicionamiento por un lado, y también de recordación, es una manera de promocionar el destino y que sean pues muchas visitas digital y físicamente acá al destino. Gracias. 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 Gracias.